El clan rumano es uno de los grupos de vampiros más antiguos que existen. Este clan se encuentra en un lugar de Rumania, conocido como Dacia, en el momento de su fundación. Este clan era el más poderoso antes de que los Volturi fueran y los derrocaran con sus guardias de talento sobrenatural. En la antigüedad, un grupo de vampiros ambiciosos pidió una tregua a las peleas habituales entre pequeños clanes y unieron fuerzas con el propósito de ganar poder. Su ambición les permitió superar su impulso competitivo y cooperar. Finalmente, el clan rumano se convirtió en el más grande y gobernante del mundo de los vampiros. Consistían en una guardia y subordinados. La mayoría del clan se concentraba en la fuerza física y la mayoría de sus miembros eran vampiros físicamente imponentes. Durante su gobierno, el clan, como la mayoría de los vampiros en ese momento, no se molestó en mantener su existencia en secreto. Ellos no se escondían y dejaban que la gente supiera la verdad, que eran vampiros, y esto pasaba también con el clan egipcio. En ese momento, se les entregaban humanos y, si estaban lo suficientemente complacidos, los rumanos elegían cambiarlos. Pero, cuando los Volturi llegaron al poder, los rumanos fueron usurpados después de casi un siglo de guerras entre sí. Su caída se originó por subestimar la ventaja de las habilidades sobrenaturales que existían en algunos vampiros, y estos habían sido recolectados por los Volturi. Como les conté en videos anteriores, los Volturi lograron reclutar a vampiros con dones extrasensoriales, lo que permitió que llegaran al poder. Aparte, que cuentan con Chelsea. Ella, lamentablemente, no apareció en las películas, solamente aparece en los libros, y gracias a ella, los Volturi pueden reclutar a los vampiros que quieran. Para los que no saben, Chelsea puede manipular las relaciones, y gracias a esto, los vampiros sienten mucha lealtad al clan. Con todos esos dones extrasensoriales, pero en especial con los de Jane y Alec, lograron derrotar al clan rumano y estar en el poder durante décadas hasta la actualidad. Nuevamente, hablando del clan rumano, tres integrantes del clan, Stefan Vladimir y la compañera de Vladimir, escaparon de la ejecución cuando su castillo fue destruido. Desde ese entonces, tuvieron un resentimiento hacia los Volturi y eran capaces de hacer cualquier cosa para derrocarlos. En un momento después de su caída, los miembros restantes intentaron destruir a los Volturi y recuperar su poder, reuniendo a más de cien reclutas, pensando que su número superaría a los talentosos miembros de los Volturi. Fue entonces cuando el líder Aro mostró los poderes destructivos de Alec y Jane y masacró a todo el ejército, incluida a la compañera de Vladimir. Stefan y Vladimir solo sobrevivieron porque estaban esperando en la ruta de escape, donde planearon una trampa para la esperada retirada de los Volturi. Después de esto, los rumanos no hicieron más intentos de crear más vampiros para su clan. Ellos decidieron desaparecer hasta que los Volturi se debilitaran o se presentara otro poder. Cada pocas décadas, Aro enviaba a Dmitri, su rastreador, a buscarlos y ver qué estaban haciendo, lo que obligaba a Vladimir y a Stefan a moverse constantemente. En estos años, cuando los rumanos escapaban e intentaban encontrar reclutas para su nuevo clan, se encontraron con Laurent, pero al parecer nada pasó porque, ustedes ya saben, Laurent quedó en el clan de James y después se pasó al clan de Nali y en Amanecer vimos como los rumanos quedaron completamente solos. Y ahora vamos a hablar un poco de este clan en Amanecer. Como saben, el clan rumano aparece en Amanecer por primera vez, sorprendiendo a la familia Colin. Ellos aparecen porque habían escuchado sobre una pelea contra los Volturi y les dicen que serían parte de la pelea sin importar cuál sea la causa. Pero, como ya saben, Edward y Vera dijeron que ellos no tenían intenciones de pelear, pero sin embargo, ellos se quedaron con la esperanza de que realmente pasara. Pero cuando el conflicto quedó en la nada, Vladimir y Stefan están muy decepcionados porque esperaban vengarse de una vez por todas. Sin embargo, estaban un poco contentos porque los Volturi habían escapado de forma muy cobarde. Ellos creen que algún día los Volturi pueden ser destruidos de una vez por todas. Vladimir y Stefan odian particularmente a Jane y a Alec y los llaman los gemelos brujos, debido a sus poderosos talentos que han hecho intocable a los Volturi. Durante la pelea con los Volturi, Vladimir también afirma que Alec le debe muchas vidas, pero se conformará con la suya. Y aunque la pelea en realidad no pasó y todo se resolvió pacíficamente, Stefan y Vladimir, como ya les dije antes, estaban frustrados por la forma en que funcionaron las cosas. Aunque también disfrutaron de la cobardía de los Volturi, casi lo suficiente para compensar su frustración. Un buen dato es que mientras que Jacob, Bella y muchos de los otros vampiros los encuentran desagradables, Renesme los encuentra fascinantes. Renesme tiene que hablarles en voz alta porque ellos no la dejan tocarlos. Ustedes saben, como les conté en otros videos, que las visiones de Alice a veces se pueden cumplir y otras veces no. En la visión de Alice, cerca del final de la batalla, mientras Marcus estaba solo, ambos lo eligieron como objetivo. Y Marcus abrió los brazos para dejar que destrozaran su cuerpo. Al final la batalla no sucedió y todos partieron sanos y salvos. Así que, en otra realidad, lograron vencer a los Volturi y supongo que ahí estarían muy felices, pero lamentablemente no pasó. Para ellos, obviamente, porque yo sé que muchos de ustedes aman a los Volturi. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los integrantes de este pequeño clan. Primero está Stefan, que es uno de los fundadores y uno de los miembros más supervivientes del clan. Después le sigue Vladimir, que es otro fundador y uno de los miembros supervivientes del clan. Pero antes de estar en este clan, él fue jefe de un clan de cuatro miembros, que para su momento era bastante grande, porque antes los vampiros no se juntaban en grupos. Después tenemos a otros antiguos miembros, que no tienen nombre, lamentablemente, y todos ellos fueron fundadores del clan romano, además de Vladimir y Stefan. Pero ellos fueron asesinados por los Volturi al final de la guerra. Después tenemos a la compañera de Stefan, que fue una de las fundadoras del clan, junto con los otros integrantes que les nombré anteriormente. Ella, lamentablemente, fue asesinada por el resto de su clan cuando los Volturi llegaron al poder. Y después tenemos a la compañera de Vladimir, que tampoco se sabe el nombre, y ella también fue una de las fundadoras. Ella logró sobrevivir al ataque inicial y escapó con Vladimir y Stefan. Pero después fue asesinada cuando los Volturis destruyeron a los vampiros que habían reclutado para aniquilarlos. Como les dije antes, Vladimir y Stefan sobrevivieron porque no estaban en el lugar de la masacre. El clan también tenía una colección de guardias y más tarde fueron más de 100 reclutas que se reunieron en un intento de derrocar a los Volturi. Como ya les mencioné anteriormente, los Volturi masacraron a todo el clan y solamente quedaron Stefan y Vladimir. Y es por eso que ellos están súper resentidos con los Volturi y esperan algún día derrotarlos. Recuerden que el clan más poderoso después de los Volturi es la familia Koden. Y la verdad, quiero dejarles una pregunta para que me dejen abajo en los comentarios. ¿Ustedes creen que los Kolen podrían derrotar a los Volturi? Yo sé que es difícil más con los poderes de Shane y Alec, pero recuerden que también tienen a Bella, así que todo podría ser. Yo no voy a decir más nada, quiero leerlos en los comentarios. Lamentablemente esta historia es muy corta y no hay mucha información, pero estaría bueno que hayan mostrado más de este clan. ¿A ustedes qué les pareció? También pueden dejarme un comentario. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡A fuzzy saludo! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!